Hola, yo soy Jay y quiero que cantes conmigo, infieles de Kim Loi, sal de azul, tu rojo, vamos a dar un saludo al comentario canador del video pasado, de ahora en adelante tendremos comentarios canadores, así que si quieres canador, comenta algo bonito y podamos compartirlo aquí. No debimos inventar una fantasía, no tuvimos miedo. Y hoy te lo pido, dime que hago contigo, ya es muy tarde, estamos perdidos. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Solo busco una explicación, solución. En esto no estoy solo, en esto estamos los dos. Mírame a la cara, este es un dilema. Nuestro es un delito, podemos condenar. Dime que te frena, baby. Ya es muy tarde, nos enamoramos. Y tú no haces nada, pa' cambiar la situación. Y ahora qué? Y ahora qué? Y ahora qué? Y aunque el destino diga que no, tenemos que aceptarlo. Tú y yo, infieles fuimos sin pensarlo. Y ahora qué? Y ahora qué? No, no, no